Hola, muy buenas. Un año más vuelve nuestra patrona, nuestro polo. Lo harán dentro de unos minutos aquí en la plaza de Toros de la Solana. La colocarán en el altar. Seguidamente, la banda municipal de música interpretará el himno de la Solana y el himno de la Virgen de Peñarroya. Finalmente, irá en procesión recorriendo nuestras calles hasta el humilladero, acompañada del alcalde, de las autoridades y de los vecinos del municipio. A la una de la tarde llegaba la Virgen de Peñarroya a la Solana. Con bastante expectación de solaneros y solaneras. Pero es que nos contaba qué significa para ellos la patrona de nuestro polo. Es la patrona de los dos pueblos. Yo soy de Alca Basilla y acabamos de enterarla. Y me parece que es un día de convivencia muy bueno. Pues es la patrona de aquí del pueblo, es nuestra madre. Y bueno, pues le tienen mucha devoción. Pues todo es en la fiesta mayor, en la venida de eso, pues de nuestra patrona. Que tenemos que compartir, compartimos con Alca Basilla. Y bueno, pues es un momento de gran alegría, de fiesta. ¿Muchas ganas de ver ya nuestra patrona aquí en la Solana? La verdad que sí. Sí. Además, cuando se aproximan estas fechas... ¿Alpes? Hay algo que te dice de venir a quererme. Pasados unos minutos de la una de la tarde, el alcalde de la Solana, Luis Díaz Cacho, recibe a nuestra patrona con los sones del himno solanero. A continuación, los vecinos y vecinas del municipio cantan el himno de la Virgen de Peñarroya. El recorrido comenzaba en la Plaza de Toros, pasando por la Plaza Mayor y finalizando la procesión en el Humilladero. La Plaza Mayor de la Solana, abarrotada de personas esperando el paso de la Virgen. Y la Iglesia de Santa Catalina, muy decorada por las fiestas en honor a nuestra patrona. Las monjas domínicas también estaban preparadas para recibir a la Virgen de Peñarroya. Ahora mismo a las 2 y 21 minutos de la tarde, va llegando la banda principal de Pública y la red. La banda municipal de Música se colocaba a uno de los laterales del humilladero para que la Virgen de Peñarroya la colocaran en el otro lateral encima de un altar. Finalmente, llegaba la caravana de vehículos a la ermita del humilladero para dar por finalizada la procesión de venida de la Virgen de Peñarroya.